En esta charla con usted platicaremos sobre su libro Piedad Heroica de don Fernando Cortés. Sabemos que escribió muchos textos manuscritos y que se publicaron 13 títulos de sus obras. Su primer libro que escribió lo realizó siendo un adolescente. Sus biógrafos comentan que usted tenía 17 o tal vez 18 años cuando escribió el poema Primavera Indiana. Fue hasta 1668 cuando se publicó por primera vez este poema. También sabemos que su último libro publicado fue El Oriental Planeta Evangélico, fue una obra póstuma, la cual se imprimió en 1700, después de su muerte. Le comento que, de sus libros escritos, el que lleva por título Piedad Heroica publicado en 1694, sólo existe un ejemplar original, el cual se completa con hojas manuscritas y se resguarda en el Fondo Reservado de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, institución que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por cierto, la Biblioteca Nacional de México, que se ubica en el Centro Cultural Universitario, en la ciudad universitaria, resguarda en sus colecciones este título de Piedad Heroica de Don Fernando Cortés, con ediciones de los siglos XIX y XX. Bueno, después de este preámbulo, Don Carlos cuéntenos de qué trata este libro. En esta narración del libro Piedad Heroica de Don Fernando Cortés Marqués del Valle hay tres tópicos de importancia. El primero la fundación del Hospital de la Inmaculada Concepción en relación a su benefactor, fundador y patrono Hernán Cortés. En segundo lugar se relatan los sucesos y milagros que ocurren en el hospital. Y por último se encuentra narrada brevemente la vida y el aporte que hacen en este hospital dos notables religiosos, sus nombres fueron Bernardino Álvarez y Antonio Calderón Benavides.